Mejor te vas, mejor te vas, baila porra Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y medio, saca de tus barrios, saca la maleta Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta ganar por detrás Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta ganar por detrás de tu amor en viernes, miisme que vamos a pelear y te sientes que te bounce y te sientes que te bounce y este vamos a pelear o la 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 yo travaille y fui fiesta con la suya para comprarte la ropa y la行la y disfruta con nuestra nueva calle sin vergüenza la noche es buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas la mana porra Mejor te vas, mejor te vas a hacer un abandono Ya ando de a ti a cansar. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no ves más mal. Qué funce? Cuenta, cuenta, sonora de una dinamita. Ay, 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 ay.